Así es, el último 31 de enero estuvimos sorteando el premio a la puntualidad para los contribuyentes que pagaron en tiempo y forma las tasas municipales del periodo 2021, justamente. Bueno, ¿quiénes han sido los beneficiados? Sí, sorteamos tres premios. El primer premio era una heladera, el segundo premio es un lavarropas y el tercer premio una cocina a gas. El primer premio salió beneficiado el señor Sangarno con una heladera, el segundo premio la señora Ilse Erika Faffenzeller con el lavarropas justamente, y el tercer premio el señor Marcelo con una cocina. Bueno, en este caso hay que recordar que los beneficiarios son aquellos contribuyentes que estaban al día con el pago de sus tasas municipales. Así es, que en este caso los que hayan abonado en tiempo y forma el periodo 2021 las tasas municipales, tasas generales de inmuebles, de comercio, de derechos de cementerio y demás. ¿En ese sentido tuvieron muchos contribuyentes que participaron del sorteo? Sí, alrededor de entre 1.500 y 1.600 contribuyentes eran los participantes del listado de justamente el premio a la puntualidad. Bueno, por otra parte hay próximos vencimientos aquí en el municipio, tanto tasas municipales como provincial. Así es, el impuesto al parque automotor vence este viernes 11, tanto la opción contado como la opción de pago de la primer cuota. Y el 10 de marzo la tasa general de inmuebles, 20 de marzo la tasa de comercio. Con respecto a la patente, ¿cuáles son los medios de pago? Con respecto a la patente tenemos el pago online a través de la plataforma IPA Misiones. Simplemente lo googlean, buscan y pueden abonar en ese medio con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Nosotros también nos manejamos mediante transferencias bancarias a la cuenta de la municipalidad. Nos pueden consultar, esto puede ser para patento, para cualquier tasa municipal. Nos consultan mediante un mensaje, un mail, una llamada telefónica. Le brindamos el monto a depositar, el número de cuenta, nos envían el comprobante y hacen todo el trámite online, por decirlo de alguna manera. Le enviamos comprobantes escaneados, entonces por ahí se ahorran el venir hasta el municipio, hasta la municipalidad, por ahí para la gente que no está acá o que no dispone de tiempo. Bueno, lo mencionabas, además de la atención presencial, aquí para consultas, ¿hay algún teléfono disponible? Sí, nosotros tenemos el teléfono abierto de recaudaciones, que tiene la atención por WhatsApp, que es 3743-50-0868. También tenemos los correos electrónicos de cada área y el teléfono fijo de 420-220. ¿Allí se puede consultar todo lo que tiene que ver con estos próximos vencimientos y otros impuestos? Sí, 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 tanto sea para trámites de automotores, trámites de altas de comercio, trámites administrativos en sí mismos, como también las tasas a pagar. Lo que también por ahí recomendamos a la gente es que si tienen alguna duda con respecto a algún impuesto, por ahí el impuesto del parque automotor, de cómo se calculó, de dónde sale, que nos pueden consultar, le podemos explicar, podemos corroborar si tienen alguna duda con respecto al monto a abonar y demás, no hay ningún problema en ese sentido. Por último, recordamos el horario de atención actual aquí en la municipalidad. El horario de atención presencial es de 7 de la mañana a 12 del mediodía, igualmente los canales de comunicación están abiertos, apenas tenemos un tiempito, nosotros respondemos tanto el WhatsApp, el mail o por donde ingrese el mensaje.